Hola mis chatitos, bueno aquí vamos a aprovechar a hacerle otro video más, les saluda Leandro el chatito con el youtubero nicaragüense aquí en Houston. Hola amigos, aquí miren vamos a aprovechar, andar aquí, seguimos en la Kirby Drive, como les dije veníamos de regreso y aquí miren vamos a ver cosas muy interesantes mis chatitos, muy peculiar que estamos aquí, en imágenes, este es un área de mucho interés, mucho dinero, la renta cara es el área de River Oaks, como les he dicho antes y pues aquí vamos a tratar de enfocarles a ustedes, traerles de todas estas imágenes bonitas que nos trae la ciudad de Houston, aquí estamos ahorita detrás del camión de basura, miren esos contenedores, esos contenedores verdes, esos grandotes con un carrito ahí tienen, ellos lo usan, le llaman backdoor, puertas por atrás, le dicen ese trabajo, que ellos lo que hacen es andar levantando directamente la basura de la gente detrás de las puertas de su casa, la gente no lo saca a la calle, sino que están en su casa, atrás de las casas, le dan la basura y ellos lo levantan ahí, mira aquí hay de todos los negocios, Bed and Bad and Beyond, está en un edificio bien precioso, bien bonito, nuevos, amigos, es una ciudad bien linda, aquí estamos céntrico en el área de la Kirby, cerca del área del downtown de Houston, miren, ese es el área de River Oaks, ya dice River Oaks Trouble, a ver si le puedo enfocar, es una agencia de viajes para viajar, ahí dice River Oaks Trouble, miren, para que no crean que le están mintiendo el chatito, yo no les miento amigos, todo lo que yo les menciono aquí es, lo que yo veo y lo que yo digo es verídico, Ultra Beauty, Pediatric, Pearl Vision, Chase, hay de todo negocio aquí en este área, aquí a mi izquierda está el banco Chase también, no sé por qué tienen ahí a la derecha, vamos pasando la West Alabama Street, como pueden ver aquí, esa área de billete, ahí va una Range Rover, carro bien bonito, una SUV de lujo, pero la gente que tiene dinero, pues puede hacer lo que quiera con su dinero, miren, esos apartamentos, son apartamentos esos, hay un Bex Prime, es un restaurante donde hay de carne de res, el que le gusta la carne de res, Prime Seafood, también es Edith Prime Seafood, ahí también es un restaurante y también es, wow, abajo es un restaurante y es, abajo hay negocio y arriba es mil apartamentos, wow, ese es el lujo, ese es el lujo, ¿no? Ese es el lujo de estos lugares, así es, así es, así es, amigos, y seguimos atrás del camión de la basura, mira, aquí hay un Tesla, un Tesla bien bonito, de color azul, ese es el famoso Tesla, amigo, así es, el Tesla, pero aquí estamos allá, hay otros negocios, miren, allá hay otros negocios, aquí está un señor aquí esperando su, su bus, su ride, para seguir moviéndose, así estuvo yo hace 33 años, esperando mi bus, me agarraba el bus, yo he hecho de todo, aquí he andado caminando, he andado en bicicleta, he andado en bus, he andado de todo, amigos, alguna gente me daban raya el trabajo, después ya en la noche ya no me querían ir a traer, a levantar, me tocaba caminar, o me tocaba quedarme durmiendo en la bodega del trabajo, no, si no ha sido fácil, es difícil, mira, ahora ya entramos aquí en el área de los ricos, la área residencial de las casas de millones de dólares, en esta área de River Oaks, así es, me llevaban al trabajo, pero te podemos llevar, pero tú ves cómo te vienes de regreso, ¿verdad? y queda lejos, ¿cómo me voy a venir del regreso, señores? hay veces, ahí me quedaba en la gasolinera durmiendo, en el suelo, porque eran ya media noche, las doce de la noche, dos y media, pues me imagino, la gente está durmiendo, me imagino que era difícil para ellos, no hay fallas, yo me quedaba ahí durmiendo en la gasolinera, la mañana llegaba el dueño y me miraba ahí, me hubiera llamado, me decía el señor, el griego, yo te llevo, yo vengo a llevarte la casa, no, no hay problema, le digo yo, si yo dormía en el suampo, en el lodo, allá cuando estuve en el servicio militar en Nicaragua, no hay falla, esto no es nada para mí, este es un paseo, en el parque, aquí vamos amigos, miren, caminando, viendo estas imágenes, disfrutando con ustedes, quiero compartirla, aquí ustedes disfruten, miren, es bien bonito, estas son las casas de millones, en River Oaks, a la orilla de la Kirby, miren, algunos ya están listos para su Halloween, así se decoran, así decoran la gente, vieron en el cerco, tienen sus cosas de Halloween, miren, son casas de millones de dólares, no se confundan, millones de dólares amigos, estas casitas son de millones, aquí en el área de Houston, en la Kirby, este es el área de River Oaks, bien bonito, bastante árboles, zona residencial, no me gustaría para vivir aquí a la orilla de la calle, así, pero, están, están bien céntricos, en la Kirby, pero estas casas son carísimas, además, pues, son grandes, son carísimas, el área, es un área exclusiva, en la zona de Houston, Texas, miren, ya es vieja, hay grandes árboles, bien bonito, la gente cuida sus, sus jardines, sus árboles aquí, aunque aquí viene alguien, la gente camina aquí también, miren el gran cerco que tienen allá, un muro de cemento, y hasta esa casota, miren, son casotas de, dos millones quizás de dólares, o tres millones, así es, son gente doctores, son doctores aquí, que viven aquí, y la gente, la gente son doctores, que viven aquí, la gente, están, están, viviendo en esta área, no cualquiera vive aquí, son la gente de mucho dinero, aquí vamos grabando, haciéndole estos videos a ustedes, compartiendo con ustedes, estas imágenes, casas enormes, miren, la casota ahí, casas enormes, bueno, hay construcción aquí, miren, está haciendo un depergue, un poco aquí, lo voy a hacer aquí, porque, voy a hablar en la Studemont, miren, la gente, están trabajando en la calle, vamos a hablar en una calle, que se llama Studemont, por aquí viene mi hija también, ella viene donde están las hayas, arreglárselas, un y los, el pelo, bueno, aquí vamos pasando la Dunleavy, seguimos aquí en la Allen, esta es la Allen ahora, no es la Allen Parkway, no, vamos a bajar la UAF, UAF Drive, es un área bonita aquí, así es la Allen, bueno, la misma Allen Parkway, bueno, según me voy a salir en la Studemont, entonces, compartiendo con ustedes, aquí estas imágenes, amigos, vamos a hacer la Allen, este es nuevo para mí, no sabía que la Corby, se convertía en la Allen Parkway, imagínense, este es nuevo, vamos a salirnos aquí, en la Studemont, esto es bien nuevo para mí, 2727 Allen, aquí vamos a la World Encour, dice, bueno, miren, aquí donde venimos ahorita, bueno amigos, aquí nos vamos a despedir, espero que les haya gustado, llegamos aquí, en el 2777 Allen Parkway, me voy a despedir, que Dios me lo bendiga, no se olvide, suscribirse al canal, mis chatitos, denle like al video, y seguimos compartiendo aquí, imágenes en estas carreteras, en estas aventuras, con el chatito, en donde quiera que nos lleve el destino, hasta pronto, y a la base. Gracias.